Desde la Secretaría de Estado de Cultura, desde el área de Coordinación de Artes Escénicas y el área de Coordinación de Danza, estamos trabajando en una agenda muy bien dicho, muy nutrida exactamente, para acompañar la conmemoración de esta celebración que desde el año 1982, cuando la UNESCO declara justamente que se mencione como el Día Internacional de la Danza, en conmemoración también al coreógrafo y bailarín Jean Noverré, vamos a estar justamente haciendo honor a esa fecha, que en realidad es una fecha que se celebra todo el año y todo el tiempo, porque la danza está atravesando hoy por hoy todas las latitudes de nuestra cultura, de nuestra vida, desde nuestras distintas escenas y un poco la intención que tiene la Secretaría, justamente con Ariel a la cabeza, con su proyecto cultural desde el primer momento, es siempre poder acompañar a todo el sector de la danza en sus diversos formatos, estilos, acompañar al progreso, al desarrollo de la actividad a través de actividades de formación, de capacitación, que puedan profundizar en acercar nuevas herramientas y recursos, y también en la posibilidad de presentaciones artísticas para que se siga poniendo en valor y se siga visibilizando el trabajo creativo de cada uno de los artistas y de las comunidades de esta práctica, tan bella y tan amplia y tan diversa. En el día de hoy estamos iniciando una correlación de días, que comienza hoy 27, que va a estar terminando con una agenda muy nutrida el día 13 de mayo. En el día de hoy vamos a estar desde las 19.30 horas en el Consejo Deliberante, primero con intervenciones coreográficas, con las compañías invitadas locales Oye Bongó, Kunani Plan, Mujeres Folclóricas y Etana Mat. Mañana vamos a continuar con estas capacitaciones que vos estabas haciendo referencia en el Centro Cultural Municipal 2, con los docentes de la Escuela Provincial de Folclore que están viniendo desde Chipoleti, Nahuel Buenchucán en folclore, y Fabiana Vidarte y Ricardo Bolívar en tango. Y también en la semana que viene, el fin de semana que viene, el día 6 de mayo va a haber una jornada muy importante de danza inclusiva en un centro de jubilados de la ciudad, también con una oferta muy variada de capacitaciones en diversas técnicas e intervenciones, así como también el 12 y 13 de mayo siguiendo y continuando con capacitaciones en técnicas de tango que también se van a estar proponiendo. La verdad que es una programación que apuesta a eso, a la diversidad, a seguir construyendo en diálogo y en conjunto con el aporte y las articulaciones con las organizaciones locales y regionales. Pueden seguir todas nuestras novedades e informaciones en cultura.rionegro.gov.ar y también los invito también a navegar a la página de danza.rionegro.gov.ar donde ahí estamos justamente desde el año pasado impulsando todas las novedades del sector y también el registro provincial web que está abierto para todos los trabajadores y trabajadoras del sector.